No es un hombre con talento que domina el bien y el mal No es ni adulta ni siniestro, solo un perro natural Él no habla, solo miente, también sabe amenazar Es un juro intransigente cuando sale a recaudar Es un juez que prevariga, un desplota, un mitifica Con el inmenso poder que le otorga el no saber Nada de lo que te indica Escrito su guión, comienza a estupir palabras infectas Quizá el tributo vi que solicito bille por su ausencia Escrito su guión, recita el más bello de los poemas Babas de cara, con mancha los billetes de la vergüenza Su opinión interesada sea buena o sea mala Nos produce el mismo efecto que a los que no sienten nada El comercio con los sueños y el curro de los demás Es un particular rastrillo con raíz de sin piedad Es un juez que prevariga, un desplota, un mitifica Pero no lleva muy bien El público será la ley El que te pone y te quita Escrito su guión, comienza a estupir palabras infectas Quizá el tributo vi que solicito bille por su ausencia Escrito su guión, recita el más bello de los poemas Babas de cara, con mancha los billetes de la vergüenza Una prueba en su cocina, nos hemos de someter Esperando esté inspirado y el cuchillo corte bien Le da igual si se ha quemado o si le huele muy bien La carne no se ha pagado y no se debe comer Escrito su guión, comienza a estupir palabras infectas Quizá el tributo vi que solicito bille por su ausencia Escrito su guión, recita el más bello de los poemas Babas de cara, con mancha los billetes de la vergüenza Es un juez que prevariga Gracias por ver el video